Bajo hostigamiento, mantengan la fe y la disciplina, cumplan las órdenes de su comandante de escuadra. Si el pelotón se divide, sigan las órdenes del comandante que queda a cargo en el grupo en el que quedaron. Y tengan la certeza de que el comandante del pelotón hará todo a su alcance para cuidarles la vida y sacarlos adelante. ¿Está claro? Sí, mi comandante. Pelotón, ¿cuál es nuestra consigna del ejército? Patria. Patria. La honra de la honra de la honra. ¡Honren al ejército! ¿Cuál es la consigna del ejército? ¡Patria!